Palomita blanco Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto Y va a ser escuchado por el cielo y pronto mi libre volará Ay, que me parte el alma, que muera la esperanza Y toda la dulzura del amor en ti Ay, a dónde va la calma, que viva la nostalgia Y que repare el tiempo lo que en ti rompí Tú, palomito blanco que entregaste tanto Tu paloma negra dejará un estelar que te alumbrará Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río De tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá La danza llena de gardenias plenas reflorecerá Florecerá, florecerá Es que me parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti Ay, a dónde va la calma, que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí Florecerá, florecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Una danza de gardenias plenas que dejara un estelar que te alumbra Ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Que tu paloma negra, tu marisol morena te amara, te amara, reflorecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá ¡Gracias!